¿Cuáles son las principales medidas de seguridad y higiene que debemos tener presentes durante todo el día? En primer lugar y muy importante, tener una adecuada higiene de manos. Nos lavaremos las manos al menos una vez cada hora con agua y jabón y siempre que nos toquemos los ojos, la nariz y la boca. También dispondremos de gelis hidroalcohólicos para podernos desinfectar las manos frecuentemente. Otra importante medida de seguridad es mantener durante todo el día una adecuada higiene respiratoria. Nos cubriremos la nariz y la boca con el antebrazo cada vez que tengamos que toser o estornudar o utilizaremos un papel desechable que luego desecharemos en un cubo de basura con tapa y pedal. Después de ello nos lavaremos las manos con agua y jabón. Evitaremos tocarnos la cara y para ello recomendamos llevar el pelo recogido. Siempre que nos toquemos la cara nos deberemos lavar otra vez las manos. En la medida de lo posible debemos garantizar una distancia de seguridad de dos metros con compañeros, clientes, proveedores y visitas en general. Aunque estas visitas tienen que minimizarse a lo indispensable. Evitaremos compartir material con nuestros compañeros. No obstante, si por alguna razón tuviera que hacerse, este material deberá desinfectarse entre uso y uso. En los momentos de descanso no hay que relajarse. No se puede compartir comida, bebida ni cualquier objeto de uso personal.